¡El navideño! ¡Navideño! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡El super sorteo navideño más grande de todos! ¡Con un premio mayor de 3.000 millones! ¡Wow! ¡Y además, super suertes de 300, 150, 100, 50, 20 y 15 millones! ¡Wow! ¡Y aún hay mucho más! ¡Más! ¡Sí! ¡20 super guachos por sorteo directo! ¡Con 20 autos 0 kilómetros! ¡2 Mazda 323! ¡8 Suzuki Forza! ¡10 Fiat 1! ¡Y también por sorteo directo, 10 super guachos en efectivo! ¡De 200, 100, 50, 30, 20 y 10 millones! ¡No espere más! ¡Son 6.000 millones en premios! ¡Cómprala ya! ¡Jo, jo, 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 jo!